Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El senador de Chihuahua, César Duarte, confirmó que fue localizado el cuerpo de Jaime Orozco Madrigal, candidato del PRI a la alcaldía de Guadalupe y Calvo. Orozco fue reportado como desaparecido desde el pasado lunes. La Fiscalía General del Estado dijo que el candidato PRIista fue secuestrado. Explicó que los plagiarios se comunicaron con la familia del candidato para negociar su libertad. Señaló además que las autoridades ya investigan el caso para dar con los secuestradores y homicidios. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.